Oración de la mañana. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por este nuevo día, ya que con este nuevo día tengo la oportunidad de acercarme más a ti y de servirte mejor que ayer. Santifica Señor por medio de tu santo espíritu cada paso que yo dé, para que a través de ellos dé muestra de tu gloria y poder a los que encuentre por el camino. Bendice Señor Jesucristo mis labios para que den testimonio de tu misericordia y amor. Abre mis ojos para que vean tu esplendor y así poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que hoy tome. Gracias te doy por mi familia, mis amigos y por todas las cosas que ya has puesto enfrente de mí para mi bien. Te entrego mi corazón, mis pensamientos y todo mi ser y así poder yo ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de tu santo nombre. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Gracias.